Hola tíos, ¿qué tal? Hoy vamos a echar un vistazo a la nueva versión del 8bitdo Esta versión pues es como una actualización del anterior 8bitdo, si queréis ver más información sobre el anterior podéis chequear mi anterior vídeo sobre este gamepad, esta vez pues está un poquito está un poquito más mejorado, han cogido la misma idea que es coger el mando de Super Nintendo de base ponerle funciones actuales como los analógicos los 2L y R y tal, vibración, etc y esta vez pues lo han ampliado a un a un formato tipo mando pro, ¿no? con sus cuernos su mejorada de vibración esta vez tiene más espacio para los motores así que hay mejor vibración los L2 y R2 con travel, ¿no? como los de la como los de la 360, en plan analógicos ¿qué más? pues han cambiado un poco el diseño, ¿no? esta vez es un poco inspirado en la Game Boy clásica aunque luego hay pues una versión en negro y una versión así como morada, ¿no? como tipo Super Famicom o Super Nintendo americana, mejor dicho ¿no? con los botones morados y tal pero vamos han cambiado un poco lo que es el formato ya no es tan clónico el de la Super Nintendo original me imagino que para evitar pues eso para evitar demandas de parte de Nintendo y también para lo que es el el tema de de diferenciarse un poco, ¿no? de no ser un clon de de Nintendo sino tener un poco un diseño un poco más inspirado en lo retro pero un poco más un poco más propio, ¿no? y bueno vemos que tiene todas las funciones incluso los botones de share y de capturar, ¿no? como el mando de la Switch es totalmente compatible con la Switch también compatible con X Input y con Direct Input para Android y tal y también compatible con Mac que no lo he probado porque no tengo Mac así que no se nos puede decir que tal va pero también es compatible de forma inalámbrica y luego con cable también se puede utilizar utilizando el cable que nos viene que nos viene un cable USB no muy largo de estos USB nuevos reversibles no es muy largo la verdad podría estar mejor el cable pero bueno no es tampoco una una cosa muy excesiva pero bueno podría estar mejor se puede utilizar por cable con PC y con Switch si no recuerdo mal si se actualiza el último firmware como siempre recomiendo actualizar al último firmware la página de 8bitdo pinchando en support nos bajamos el último firmware y siempre tendremos las mejores calibraciones y tal también este mando soporta un software nuevo 8bitdo ultimate software te viene dentro una tarjetita que te dice más o menos como descargártelo pero no lo he probado porque no me interesa pero te permite pues eso recambiar los bindings de los botones hacer una cosa diferente en cada botón y bueno estéticamente como he dicho nos recuerda un poco al tema de la de la Game Boy clásica por los colores esos colores un poco gris un poco off-white con esos botones tipo berenjena o un poco así no sé un color morado pero apagado no un morado tampoco muy vivo y la cruceta tiene esa especie de rayitas finas que tenía la Game Boy si os acordáis que tenía como esas rayitas internas es muy Game Boy vale muy bien la verdad el Select y el Start los han cambiado de orientación antes eran estos tipo Nintendo que estaban así me imagino que eso tendría patente Nintendo o algo porque lo han cambiado la orientación pero bueno tampoco tampoco pasa nada y una cosa interesante que he visto que en el compartimento de la batería que parece como que se pueden meter pilas pero bueno esto ya de hecho lo hace que tenga batería cambiable así que alarga la vida del producto si necesitamos cambiarla porque hay que cosa la podemos cambiar así que eso es interesante el tema de construcción es mucho más sólido que el anterior es tiene un poco de peso no es muy pesado pero tiene un poco de peso el plástico es duro los botones se sienten bastante bien ahora veremos que tal está la cruceta porque ya dije en mi anterior review de la anterior versión de la Ibitdo que la cruceta era muy fácil meter las diagonales por error pero bueno ahora veremos a ver que tal está y en el tema de los analógicos yo le he puesto estas gomitas estas de de Nintendo Switch ¿vale? de Joy-Cons para proteger un poco la goma porque he visto también en el anterior que se desgastaba bastante rápido así que le he puesto estas estas gomillas pero vamos después de haber jugado con el anterior Ibitdo no creo que este me dé muchos problemas sinceramente vamos a poner en un momento aquí el micropad que es una aplicación que hice yo en HTML5 por eso es tan cutre pero bueno se ve ¿no? tengo que ajustar un poco pero bueno a pesar de que no tiene mucha calidad gráfica esta aplicación pero se puede ver perfectamente lo que está pasando ¿no? yo no noto nada de lag en el control claro que estoy usando por cable siempre es mejor para el lag usarlo por cable parece que sí que han mejorado un poco las diagonales que no es tan fácil no es tan fácil marcar hacia arriba o hacia abajo ese era el mayor defecto que tenía en el anterior el vídeo y era una tontería así que como podéis ver lo han mejorado bastante ya no se marcan antes a veces que hacías así y sin querer hacia plip 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 pero ahora a pesar de que sigue siendo fácil hacer la diagonal que no es que haya que hacer mucha fuerza sí que es verdad que ha mejorado bastante y la verdad este mando cuesta entre entre 40 a 45 euros depende de donde lo compréis si lo compréis en amazon os dejo un enlace de afiliado en la descripción cuesta me parece que unos 42 y pico y tienes la garantía de amazon el envío prime por mensajero poder devolverlo si no te gusta etcétera etcétera y ya digo mirad porque hay varias versiones hay una en negro que está bastante chula también yo me lo he pillado en blanco porque últimamente me estoy pillando en blanco todos los accesorios y me interesa bastante el único contra que le veo realmente de momento es el cable que me parece bastante corto sinceramente pero bueno por lo demás me parece que está bastante chulo vamos a probar yo que sé me imagino que funcionará perfectamente con android y con y con todo vale me supongo que que funcionará bien sin problemas con android porque el anterior lo jugué con android y funcionará perfectamente y este tendrá la misma electrónica o la misma un poco mejorada me imagino que irá perfectamente vamos a probarlo en el pc a ver que tal responde lo que es los controles del tema técnico me imagino que será exactamente igual que el anterior y y funcionará igual así que mirad la review del otro si queréis pero vamos funcionará perfectamente además en windows 10 con bluetooth sin problemas es un poco más difícil de llegar al start estaba en el otro está un poco más pero claro también en el otro lo coges con los cuernos ahí lo tienes un poco más más centrado así que también es verdad y me gustaba más el tipo de cable que daban antes como plano era como más difícil de que se te que te hiciera de que se te enrollase pero bueno no 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 encuentro ningún problema A la hora de hacer las técnicas Algún Hadouken he fallado Pero está dentro del ratio de Hadouken Que suelo fallar en este juego Porque no es que sea un juego que tampoco las inputs Sean tan buenas como en otros juegos Como en el cuadro, por ejemplo Que es mucho más fácil hacer las magias Tiene unas inputs muy permisivas Me ha salido Hadouken porque ha dado hacia adelante Sin querer Joder, me ha agarrado desde 3 kilómetros, tío No noto ningún problema Con las inputs y nada por el estilo Vamos a probar un juego que tenga por aquí instalado Que sea más Más moderno Aquí voy a probar cómo está el tema de los L y los R y tal Porque este juego va más de utilizarlos Desde luego para juegos de estilo retro sobra Sobra con el anterior ¿Vale? Con el anterior Edbido Pero bueno, con este ya El otro diríamos que es para juegos de estilo retro Pero podéis utilizarlo para cualquier tipo de juegos Y este ya es un poco más para cualquier tipo de juegos Que se puede utilizar para juegos retro No solamente con cambiar el diseño Y la manera de sujetarlo Porque es mucho más cómodo utilizar los analógicos Cuando tiene cuernos Que cuando no, la verdad Pero aún así el otro Los analógicos me hacían bastante cómodos Y podía jugar bastante bien a cualquier juego con ellos Vamos, yo personalmente En eso ya sabéis que es una cosa Este juego como realmente Es un juego más moderno Con controles más modernos Podemos probar un poco como la diferencia Pero no noto ningún problema, la verdad Ya digo, sí Igual el único problema sí que importante Que puede tener el juego El mando Es el tema de que El cable Me hace corto Pero bueno, el cable Vale cualquiera de USB de este tipo Y Quizás Mis manos no se hacen mucho A la forma de los cuernos No se me hace Súper cómoda Pero igual también es acostumbrarse un poco Pero me pasa con varios mandos No solo con estos Podría ser quizás un poco más Un poco más hacia afuera Más ergonómico Sabéis lo que quiero decir Pero bueno, me pasa con muchísimos mandos Que no se me terminan de acoplar a las manos Así que eso también depende De vuestras manos y tal Yo las tengo medianas tirando a grandes No las tengo muy pequeñas Ni las tengo muy grandes De esos dedos de morcilla Las tengo tirando a grandes Pero no muy grandes Y no es incómodo A ver, es un poco raro Esto de aquí, esta parte Pero no, 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 no Tengo muy incómodo Él responde perfectamente El start se me hace un poco Un poco lejos Porque estoy acostumbrado En otros mandos Este Mucho más cerca De De la I Aunque quizás eso es bueno Para no pulsar accidentalmente También Hasta que me acostumbre Su posición Se me hace un poco lejos A veces es que voy a buscarlo Y no Y no Y no di con él De la I sin problemas sin problemas vamos a probar otro si queréis la cruceta se agradece que hayan polido un poco lo de las diagonales mola bastante más me gusta bastante más para controlar los menús y de hecho está en una posición así prominente y para juegos retro funcionará bastante bien supongo como hemos podido ver otra cosa que quizás os puede sonar raro cuando estáis jugando en modo PC o en modo Xbox o en modo X Input es que los botones tal y como vienen aquí marcados vienen en nomenclatura de Nintendo o sea X es arriba y a la izquierda en lugar de al revés X a la izquierda y arriba entonces a lo mejor si alguna vez os dice el juego pulsa A y pulsáis aquí no va a pasar nada tendréis que pulsar aquí abajo pero eso la culpa no es del mando en sí ellos han elegido la estética Nintendo porque pues porque lo quieren marketizar a lo mejor para la Switch o porque quieren que parezca un mando de Super Nintendo y tal en lugar de la estética Xbox que tiene cambiado las letras que sinceramente no sé por qué los de Xbox tuvieron que cambiar las letras si ibais a usar las mismas letras en lugar de los símbolos como la Playstation pues dejarlas como estaban por Dios pues que no lo entiendo también pasaban ladrincas si no recuerdo mal que ladrincas tenía cambiados los 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 botones puede ser ya no me acuerdo bien pero vamos no sé se agradece ya digo la cruciada de armas parece que está como más como más sólida metida aquí parece que han cambiado las gomas yo creo o si las o algo de las de las algo de las de las tolerancias también calmando un nuevo sobre todo si te cambia lo que es la disposición de los botones necesita un periodo un poco de adaptación pero vamos si estás acostumbrado al mando de la Super Nintendo este mando pro y además y sobre todo la anterior se sienten bastante bien si te has pasado como yo toda tu juventud jugando a Super Nintendo este tipo de mandos que son clavados exactamente se adaptan bastante bien a la mano obviamente si buscáis algo más a la mano se adaptan Y ya está. No sé, no noto nada raro. Los L y R van bien. De verdad que no noto problemas. Está a la altura de cualquier mando de Xbox One o de... original. Quiero decir, los... Sí que es verdad que he notado en el otro que la electrónica es un poco delicada. Las pistas son muy finas, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es cosa del diseño. Y también, ya digo, la de las gomas. En el otro anterior se me empezaron a desgastar muy pronto. Así que os recomiendo unos capilotes de estos. Pero vamos, por lo demás tampoco hay mucho problema. No sé. Tiene también compatibilidad con una pinza para poner el móvil aquí. Y... Sinceramente, no le veo ningún problema al mando. Pequeñas cosillas, pero ya que... Algunas de ellas gustos personales, pero no le veo ningún problema. Así que nada. Os dejo el enlace de afiliado. Si os mola, si no, pues... Por lo menos podéis entrar para ver lo que son las especificaciones, aunque no os lo compréis. Y nada más. Ya digo, nos vemos en otro vídeo y hasta luego, tíos.